Ahí está Leandro Martínez en el centro de cómputos para despejar un poquito las dudas. Leandro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. Así es, sobre la calle Bransen al 2000, en este lugar, estamos esperando entonces los primeros resultados que se van a dar a partir de las 10 de la noche. Recién, esto lo había anunciado ya el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, que en un ratito también va a estar acá para dar las primeras precisiones, Maxi. Y además va a estar el Director de la Cámara Nacional Electoral, Alejandro Tulio, también para dar una conferencia de prensa. Por supuesto, esto va a demorar muchísimo. Vos imaginate que a las 10 de la noche recién va a haber un 50% del escrutinio ya definitivo. Esto en cuanto a los 18 distritos donde la cosa va a ser un poco más tranquila, porque vos imaginate que hay 6 provincias. Una de ellas es la Provincia de Buenos Aires, más otras 5, que componen el 48% del padrón electoral, y que a las 10, 11 de la noche recién va a estar el escrutinio en un 10%. O sea que esto va para largo, recién son las 7 y cuarto, y todavía no hay novedades. En un ratito van a estar entonces Tulio y también Julio Alac, dando las primeras declaraciones ya en esta noche. Nosotros, muy cómodamente, esperando los primeros resultados, hay todo un sistema electrónico, de pantallas, de sonido, también para ver cada una de las alternativas de los primeros resultados. Así que en un ratito nada más. Leandro, repetí entonces, ¿ya a partir de las 9 de la noche van a empezar a mostrar datos, o van a esperar hasta las 11 que esté por lo menos algún caudal más importante de votos cargados? La información que tenemos es que a partir de las 10 de la noche aproximadamente estarán los primeros resultados, ¿no? Así que bueno, habrá que esperar hasta ese momento, porque esto es muy lento, sobre todo en los lugares donde te decía, las boletas son muy largas, son muchos de los cargos que están en juego, y por eso es que va a demorarse muchísimo. Y precisamente, Buenos Aires tiene el mayor porcentaje del padrón electoral, junto con las otras 5 provincias, son 6 en total, y esto representa el 48% del electorado. Con lo cual, en ese tipo de provincias, que son 6 en total, la cosa es más complicada, ¿no? Leandro Martínez, muchísimas gracias. Bueno, ahí estaban, en el centro de computos. La empresa es Indra, la que está ya dando adelante toda esta elección, con esta responsabilidad de la justicia electoral, pero en el caso del ministro político, ese ministro, ¿no? Julio Alá, que es el que está supervisando todo el operativo, de lo que es ya la carga de datos, ¿no?